La alcaldesa de Marchena en Funciones, María del Mar Romero Aguilar, ha publicado un edicto en el que hace saber que convocadas elecciones generales para el Congreso de los Diputados y el Senado para el próximo día 23 de julio del año en curso, por real decreto y incumplimiento a lo determinado en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se exponen al público a efectos de reclamaciones desde el 5 al 12 de junio las listas del censo electoral referidas al día 1 de marzo del presente año. Estas listas podrán ser consultadas en el negocio de estadística del Ayuntamiento de Marchena en horario de oficinas.